Sueño que no estás Luego me despierto yo asustado No tengo final Veo mi cara triste en el lavabo De la vida soy un aprendiz De tu cuerpo desnudo su esclavo Sueño que te vas Y es cuando aparece mi fantasma Quiero despertar Cuando escucho que ella no me ama Digo que yo siempre estoy muy bien Mientras por dentro me quema el alma Mientras por dentro Y ya no puedo más No lo puedo evitar El aire que se mete en mí adentro Y a la vez me desespera Quiero olvidar Todas las amarguras que me comen Y vivir a mi manera Perdido en una inmensa primavera Si ya no puedo más No lo puedo evitar El aire que se mete en mí adentro Y a la vez me desespera Quiero olvidar Todas las amarguras que me comen Y vivir a mi manera Perdido en una inmensa primavera Y en una inmensa primavera Veo que no estás Y a poquito yo me quedo ausente Veo la realidad Y sin ti ya me es indiferente Al rato me vuelvo a levantar Pa' volverme a caer en tus redes Pa' volverme a caer Y ya no puedo más No lo puedo evitar El aire que se mete en mí adentro Y a la vez me desespera Quiero olvidar Todas las amarguras que me comen Y vivir a mi manera Perdido en una inmensa primavera Perdido en una inmensa primavera Perdido en una inmensa primavera Si ya no puedo más No lo puedo evitar El aire que se mete en mí adentro Y a la vez me desespera Quiero olvidar Todas las amarguras que me comen Y vivir a mi manera Perdido en una inmensa primavera Perdido en una inmensa primavera Si ya no puedo más No lo puedo evitar El aire que se mete en mí adentro Y a la vez me desespera Quiero olvidar Todas las amarguras que me comen Y vivir a mi manera Perdido en una inmensa primavera De una inmensa primavera De una inmensa primavera Volta a la inmensa primavera Donde a la inmensa primavera Todas las amarguras que me comen flavorasen Todas las amarguras que me comen